El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y desde 1991 se conmemora esta fecha para crear conciencia sobre esta condición de salud. Miren, es la oportunidad para dirigir la atención de todos nosotros hacia las causas, los síntomas, complicaciones y tratamientos de esta grave afección que sigue aumentando en todo el mundo. Actualmente hay más de 199 millones de mujeres, oigan bien, que viven con diabetes y está previsto que la cifra aumente hasta 313 millones para el 2040. Por eso hoy queremos y vamos a tocar este importante tema, la diabetes, causas, consecuencias y tratamientos. Así vamos a comenzar en directo. Muy bien, los invitamos desde ya que participen de nuestro programa aquí en directo y vamos a hablar de un tema que es bien interesante porque la salud para nosotros es muy importante. Vamos a hablar hoy aquí en directo de la diabetes, causas, consecuencias y tratamientos y nosotros quisimos salir a las calles aquí en Bogotá a preguntar a la gente qué tipo de dudas tienen con respecto a este tema, con respecto a esta enfermedad. Y aquí están las opiniones y preguntas de los ciudadanos. Pues sobre la diabetes, que si uno no se cuida es una enfermedad muy grave, pero si uno se cuida con una dieta saludable y come cada tres horas no hay ningún problema. Bueno, yo considero que es una enfermedad bastante complicada, creo que es un problema del azúcar, creo que tiene que ver concerniente a eso. Y según tengo entendido, creo que es hereditaria, viene de generación en generación ese problema. Bueno, me gustaría preguntarles qué cosas podemos consumir a cambio de estar medicándonos. Yo sé que la medicina también tiene unos efectos que perjudican otros órganos de nosotros, entonces yo quiero saber de qué otra manera se puede controlar sin necesidad de utilizar medicamentos. ¿Cuáles son las principales causas o factores para que se genere la diabetes y los diferentes tipos de diabetes que existen? Muy bien, y para hablar de este tema me acompaña hoy Análida Pinilla-Roy, ella es médica internista y además diabetóloga, pero además es docente de medicina interna de la Universidad Nacional. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros y para ayudarnos también a conocer el panorama con respecto a la diabetes, esta enfermedad que cada vez es más común y que la gente de pronto relaciona solo con el tema del azúcar, el azúcar ya tengo el azúcar alta, pero va mucho más allá y tiene muchas otras complicaciones. Y yo quiero, doctora Análida, que arranquemos explicándole a la gente qué es exactamente la diabetes. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, soy un poquito disfónica, pero la idea global, el problema de la diabetes es un contexto de un síndrome que comprende lógicamente la elevación del azúcar por encima de los niveles normales, tanto en ayuno como después de la ingesta, que es lo que llamamos posprandial, pero va acompañada de una serie de alteraciones fisiopatológicas, es decir, de un daño de órganos blanco en diferentes sistemas, desde el cerebro hasta los pies, porque este aumento mantenido, descontrolado del azúcar por encima de los niveles normales, lleva una serie de alteraciones causando, para términos generales que nos comprendan todos, como una inflamación sistémica a nivel de toda la vasculatura, desde el cerebro pasando por cuello, cerebro, corazón, riñón, hasta los pies, de tal manera que el paciente va a tener una serie de afecciones por daño de la microvasculatura, que los vasos pequeños o la macrovasculatura, los vasos grandes en diferentes partes del organismo. Muy bien, son las 6 de la tarde, 34 minutos, y yo los invito desde ya para que participen en nuestra línea telefónica, que está ya disponible, 457-8300, y allí marcan la extensión 5225 y también 5226. Llamen ya si quieren saber todo con respecto a la diabetes, qué es, cómo se diagnostica, cuáles son los síntomas, cómo se puede prevenir, cuáles son esos factores de riesgo, y además, qué tratamientos, cómo puedo tratar la diabetes. Gracias. Doctora, decíamos que es el Día Mundial de la Diabetes, que este año está dedicada, tengo entendido, a la mujer, porque es que nos ataca más a nosotros la diabetes que a los hombres. ¿Cómo es el panorama en cuanto a cifras? ¿Qué cifras están manejando ustedes en cuanto a hombres y mujeres? Hay una epidemia global y nacional, y obviamente tenemos que un poco regresarnos en el daño a través del tiempo, lo que llamamos la fisiopatología, porque antes de la diabetes tenemos un problema que se llama el síndrome metabólico. El síndrome metabólico va de la mano con lo que todos llamamos gordura, e incluso culturalmente hay un error conceptual, una creencia, que la obesidad es estar sano. Las mamás y nuestras abuelas querían vernos gordos o gorditas, y decían, hay que comer más. Sí, y entre más gordito se vea la persona, más sana está. Ese es como el concepto. Error. La obesidad hoy en día se considera una enfermedad, de tal manera que hoy tenemos que estar atentos desde el seno materno, desde la gestación, durante toda la crianza, la preescolaridad, la pubertad, la adolescencia y la juventud. El paciente tiene que cuidarse, tanto hombre como mujer, con el problema de la obesidad, o la llamada pre-obesidad o sobrepeso. Hoy en día tenemos que trabajar mucho para que todos los seres humanos estén pendientes de su peso y de su talla para hacer la correlación y sacar el índice de masa corporal o IMC. En la encuesta nacional de ENSIM del año 2010, se concluyó que definitivamente en Colombia predomina esa obesidad y esa obesidad en las mujeres, incluso por encima más de los 40 años. ¿Se tiene el dato, doctora Nálida, de cuántas mujeres hoy día están diagnosticadas con diabetes en Colombia? Tenemos un dato grueso de la parte de obesidad, por encima del 51%. Para la población colombiana hablábamos de una prevalencia, que es la pregunta que tú me haces, del 7%, pero llamamos del 8%. Es decir, 8 de cada 100 ciudadanos colombianos al día de hoy tienen diabetes tipo 2, para dejar claridad. Tenemos dos diabetes, no sé si explico rápidamente. La tipo 1, número arábigo, es la que se produce por otro daño completamente diferente, con lesión de la célula que produce la insulina del páncreas. Esa es la diabetes tipo 1, que es totalmente dependiente y requiriente de insulina desde el primer momento. ¿Que se da más en los niños, doctora, es así? Normalmente se hablaba en las épocas antiguas de que la diabetes tipo 1 era la de los niños y la de los adultos de cierta edad. Hoy en día ha virado tanto que tenemos diabetes, en el informe ahora nacional que se hizo de la cuesta de alto costo, pacientes desde los 10 años desde la pubertad con diabetes mellitus tipo 2. Y hay una pirámide que va subiéndose a los 30, 40 años para poder bajar incluso hasta el adulto mayor. Es decir, el espectro de aparición clínica de la diabetes va desde muy temprana edad hasta el adulto mayor y prevalece más efectivamente en las mujeres. ¿Y la edad, por ejemplo, estamos hablando de qué edad? Bueno, debemos cuidarnos, vuelvo y les repito a todos, la educación es para la familia. La mujer desde que está gestante debe cuidarse durante su embarazo para no tener un exceso de aumento de peso porque ese niño es una mujer que ha subido tanto peso, más del promedio que es hasta 12 kilos, puede tener un hijo muy grande, lo que llamamos macrosómico, y el común de la gente cree que es una maravilla tener un hijo de 4.000 o 4.500 gramos sabiendo que el peso estándar es de 2.500 a 3.500, desde la gestación. Muy bien, doctora. Vamos a seguir haciendo esta clasificación porque también quiero hablar de la diabetes gestacional que es muy importante y la cifra también es preocupante, que es esta diabetes que se representa a las mujeres embarazadas, pero vamos a la línea. 6 de la tarde, 39 minutos. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Reginerio Gutiérrez. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Muy bien, muchas gracias. Es para preguntar a la doctora, pues yo provengo de familia diabética por parte de mi mamita. ¿En qué porcentaje? Porque algunos médicos le dicen a uno, tiene el 50% de probabilidad de heredar la enfermedad. Y dos, muy puntual, una dieta práctica diaria para prevenir de alguna manera con buena alimentación el llegar a esta penosa enfermedad. Muchas gracias. No, gracias a ti por comunicarte con nosotros. Bueno, doctora, la primera pregunta que tiene que ver con el porcentaje de la genética, ¿no? Entonces, para claridad, todos los colombianos, todos los que tenemos genes hispanos, tenemos un riesgo ya declarado por genética de llegar a tener o desarrollar la diabetes. Quiero insistir mucho en el concepto de prevención. Entonces, obviamente, si nosotros somos colombianos o alguien en Colombia tiene una mezcla de sangre de una etnia asiática o europea, pero con hispano, ya tiene un riesgo. Si mi mamá o mis familiares en primera línea, mis padres o mis abuelos o mis hermanos tienen diabetes, voy aumentando los factores de riesgo. Entonces, hay una serie de factores de riesgo que hoy en día se clasifican en una escala que ya se estandarizó para Colombia que se llama el Finrix, si hablamos en español, o el Finrix, para validar la población que estaría en riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, tenemos que cuidarnos, primero que todo, con la alimentación, que preguntan qué alimentación sencilla. Tenemos que cambiar los hábitos culturales de la ingesta de harinas, comúnmente llamadas los carbohidratos, de consumir exceso de harinas en las principales y en todas las comidas y tener una baja ingesta de frutas y vegetales frescos. El otro riesgo abundante de la población es, y los miro a todos aquí los presentes, es las famosas bebidas azucaradas, es decir, las gaseosas, los juguitos de caja, todo lo que son bebidas azucaradas. Todo eso nos predispone a ir ganando peso e ir aumentando ese problema de riesgo de la resistencia a la insulina. Para el caballero que dice que el porcentaje es exacto, yo diría que el porcentaje es alto covalitativamente. Lo importante es que si mi mamá o mi abuelo o mi hermano tiene diabetes, yo debo generar un estilo de vida saludable, que quiere decir dieta, que no es aguantar hambre, es dieta balanceada. Comer bien. Se habla de la pirámide de la alimentación y entonces la idea es que debemos consumir todos los días, que lo pregunta la encuesta del Finrix, vegetales frescos y frutas. Debemos consumir preferiblemente la fruta entera más que el jugo, ¿cierto? Porque va la fibra y sube más bajo el azúcar después de haber consumido el jugo. Debemos lógicamente cuidarnos con el ejercicio, que es la actividad física programada, sea la de mínimo 150 minutos semana y lo más elemental que todo ser humano puede hacer es caminar. Entonces, caminar al menos, se dice que media hora o una hora por día y ojalá ir complementando con el ejercicio programado y cuidar el peso. Bueno, más claro no puede estar. Estos son los factores de riesgo para que los tengamos muy en cuenta, para que podamos prevenir o evitar o retrasar la llegada a nuestro cuerpo, a nuestra vida de la diabetes. Vamos a la línea. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Quisiera consultarle a la doctora. Soy operada en el bypass gástrico. ¿Puedo? Sí, 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 te escucho. Sí, puedo desarrollar diabetes. ¿Las síntomas que presento? ¿Es baja energía? Arctosis, fisiomagia y articulación, muchos dolores en las articulaciones. Vale, muy bien. Ella hizo dos preguntas. La primera que tiene que ver con la operación esta del bypass que se realizó y la otra tiene que ver ya con los síntomas que yo quiero que lo comentemos más adelante y respondamos a la primera pregunta. Entonces, entiendo que ya se hizo la cirugía bariátrica o sea el bypass gástrico. Yo invito a todos los colombianos, nuevamente, para hablar a prevenir. No esperemos a tener un índice de masa corporal de 40, es decir, la relación peso sobre talla al cuadrado, para que nos digan que si tenemos más de 35 de índice de masa o más de 40, tenemos que ir a cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica o sea el bypass gástrico, lógicamente, que está indicado en personas con obesidad, como la acabo de mencionar, ¿cierto? Obesidad 2, obesidad mórbida, acompañada con patologías o comorbilidades, se denominan, que es el caso de la señora que nos está hablando. El problema del bypass gástrico es que como hay una conexión directa, ¿cierto? De lo que es el estómago al intestino, hay un problema de una absorción, digamos, que se ha abolido por la cirugía. El paciente va a tener, por ejemplo, el famoso síndrome de lo que se llama vaciamiento rápido y va a ser hipoglucemias. Entonces, estos pacientes, como la señora, ameritan de un trabajo interdisciplinario con asesoría de psicóloga, de nutricionista, de médico internista o de médico endocrinólogo para que le expliquen el tipo de alimentación, los intervalos, la cantidad, el tipo de nutrientes para realmente precisar los síntomas. Ella está revolviendo porque metió muchas cosas, pero una cosa es la cirugía de bypass y otra cosa la artrosis, por ejemplo. Ok, muy bien, doctora. Y la segunda pregunta que nos hizo la televidente tiene que ver con algo que yo también tenía acá pendiente y es que mucha gente no sabe que tiene diabetes, ¿no? ¿Qué síntomas, digamos, a qué síntomas nosotros tenemos que prestarle atención para estar alertas y poder ir entonces al médico a hacernos los chequeos, los controles? Porque además tengo entendido que a menudo no se diagnostica porque muchos de los síntomas son inofensivos. Entonces... O inaparentes. O inaparentes. Bien, entonces, ¿cuáles son esos síntomas que les tenemos que prestar mucha atención? Perfecto, esa pregunta es muy relevante. Nuevamente, para todos, como la persona con diabetes mellitus tipo 2, se dice que realmente puede llegar a hacerse el diagnóstico a los 5 o 10 años de ya tenerla porque, comillas, no tiene mayor molestia o es asintomática, sin síntomas, el paciente no se da cuenta que tiene elevados niveles de la glucemia o del azúcar a diferentes horas del día. Entonces, el concepto de síndrome metabólico, síndrome para claridad de todo el público que nos está escuchando, es un conjunto de alteraciones o de síntomas y de variables metabólicas, y ya les voy a explicar, por ejemplo, el aumento del perímetro abdominal, o sea, la grasa abdominal que vamos teniendo todos, es, tienes un órgano del etéreo, entonces, el aumento del perímetro abdominal, el médico general, el médico troncal familiarista, el internista, el endocrino, y si no yo mismo, puedo medirme mi perímetro abdominal en la parte media, entre la cresta cailiaca y el borde, puedo mostrar yo misma de modelo, el borde de la costilla, el punto medio, para tomarme el perímetro abdominal, que ya lo estandarizo nuevamente para Colombia y Latinoamérica, el doctor Pablo Asner, está para mujeres en 90 y para hombres en 94. Si tengo grasa abdominal, y a eso lo acompaño, de hipertensión arterial, lo acompaño de trastorno de las grasas que son los llamados lípidos, o sea, colesterol total alto y colesterol malo elevado y triglicéridos elevados. Si a todo eso le aumento, también que la persona ha tenido trastorno de aumento durante el embarazo, son pacientes que tienen factores de riesgo para tener diabetes, es decir, les estoy invitando a tener una responsabilidad consigo mismo, a estar mirando su peso, su perímetro abdominal y hacer como un chequeo, sobre todo mujeres mayores de 40 años, para que el médico le soliciten lo básico y elemental, que es una glucosa del ayuno, o sea, en ayuno quiere decir basal, cómo me levanto después de 8 horas de no haber ingerido y que me tomen la glucosa. Doctora, y esto que hemos escuchado de estos síntomas también específicos al aumento de la sed, la necesidad de ir al baño con mayor frecuencia, la disminución del peso en una forma inexplicada. La llamada poliuria, o sea, mucha orina, la llamada, explico a todos para que conozcan los términos, polidipsia, o sea, como mucha sed, y la polifagia, o sea, mucha hambre. Es decir, a eso, si tengo esos síntomas, tengo que prestarle atención. Yo los invito, por favor, a que no esperemos a que tengamos esos síntomas, porque ya el recorrido ha sido muy largo y el paciente va a tener más lesiones de órgano blanco. Entonces, no esperemos a tener mucha hambre, mucha sed y mucha orina, sino nuevamente, paciente con índice de masa corporal adulto joven mayor de 25 o adulto mayor que la persona mayor de 60 a 65 años, mayor de 27, debe acudir a su médico a un chequeo general básico de un adulto, para que le miren qué, el peso, el perímetro, la talla, el índice de masa corporal, para que le tomen su presión arterial, ¿cierto? Y le hagan un chequeo de esas grasas, o sea, los lípidos, y le hagan un chequeo de la glucosa para saber, porque lo ideal es que el paciente ni siquiera llegue a síndrome metabólico. Y luego el síndrome metabólico en ese camino antes de la diabetes, tenemos la prediabetes, la llamada prediabetes, que yo digo que está a puertas de la diabetes. Entonces, para todos, la glucosa normal va hasta 99 en ayuno, cuando ya tenemos 100 o hasta 125 en ayuno, estaríamos matemáticamente hablando en una prediabetes, y se denomina glucosa por encima, 126 o mayor, diabetes declarada. Muy bien, doctora, vamos a la línea porque están los televidentes, pues, interesados en comunicarse con nosotros. Hoy nuestro tema diabetes, cuáles son las causas que la generan en nuestro cuerpo, consecuencias y también factores de riesgo, que es bien importante, y cuáles son esos tratamientos que debemos seguir. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Hola, lo escuchamos. Sí, mire, mi nombre es Pedro Díaz. Hola, Pedro, cuéntenos. Yo comento un tema, yo tuve dos recaídas y me hospitalizaron. Bueno, yo tengo diabetes y ya hace más de seis años me hospitalizaron. Los fertilizaciones, pues, a uno lo estabilizan, lo atienden, y bueno. Pero entonces, lo que yo noté fue cuando ya me dieron de alta, ya me generaron unos medicamentos, pero no eran iguales a los que yo me daban cuando estuve hospitalizados. Son genéricos, más baratos. Entonces, mi pregunta es, ¿la diabetes sí es posible, digamos, existen medicamentos propios, digamos, originales, no genéricos, que pueda sentirse el paciente mejor? Como la EPS, solamente después de que se le formula, son medicamentos genéricos. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no le, si es posible, si hay medicamentos mejores, ¿por qué no se lo hacinan para tener un buen tratamiento? La pregunta es, o sea, ¿se va a sentir mejor o...? No es que vaya a desaparecer la diabetes, pero sí será mejor los mejores medicamentos. Gracias, muy amable. No, Pedro, a usted gracias por comunicarse con nosotros aquí en directo. Bueno, doctora, en cuanto a la medicación para tener un buen tratamiento. Pedro, es un poco amplia, ¿no? Sí. Pero, a ver, por donde hablábamos como desglosando. Primero que todo, nuestro compromiso por norma nacional es formular el nombre genérico, es decir, el nombre químico de cada medicamento. De pronto, la paciente o el paciente tiene confusión, porque nombramos el nombre genérico en el nombre comercial, pero eso no implica que siempre sea un mal medicamento. Cuando el paciente se hospitaliza, que está descompensado o con enfermedad crítica, deshidratado, con fiebre o vomitando, con alguna infección o con un infarto, en ese momento el paciente se le quitan los medicamentos orales y se maneja usualmente, se le da tratamiento con su líquido, su tratamiento específico, lo que lo descompensó y con insulina. Pero ya el paciente, cuando sale a su casa, hay un espectro amplio de posibilidades diagnósticas y de tratamiento, hoy en día un pilar clave es saber el dato de la hemoglobina glicosilada. ¿Qué es? O hemoglobina glicada. Les explico un poquito para que me comprendan. Todos sabemos que en la sangre tenemos glóbulos rojos, ¿cierto? Esos glóbulos rojos cuando una persona tiene diabetes, la hemoglobina que está dentro de la célula redondita que se llama glóbulo rojo, se va teniendo un fenómeno de glicosilación, es decir, a más glucosa se va trepando el porcentaje de hemoglobina que se llama glicosilada. El glóbulo rojo vive en promedio 90 días, o sea, 3 meses, de tal manera que la hemoglobina glicosilada, para explicarle a Pedro, nos va a dar el promedio de cómo ha manejado esa persona su glucosa en los últimos 3 meses. Entonces, dependiendo del nivel de hemoglobina glicosilada o glicada, van diferentes esquemas de tratamiento. No sé si voy respondiendo bien a Pedro. Entonces, obviamente que tiene que ir a su médico de cabecera, ¿cierto? Hay que mirar la hemoglobina glicada y hoy en día, para la guía nacional colombiana que se publicó en el 2015, si está por encima del 9%, en general debe ir con insulina más antidiabéticos orales. Muy bien, doctora. Vamos ahora a la... Si, poco a poco vamos a estar respondiendo las inquietudes a nuestros televidentes. Siempre de la manera... Tratemos de que sea la manera más simple para que ellos también lo puedan entender y saber qué hacer exactamente. Vamos a la calle. Tenemos opinión o pregunta de nuestros ciudadanos. Alguna manera para prevenirla desde temprana edad. Me parece chévere para que los jóvenes sepan y nos comencemos como a educar en el tema, digamos, en cuanto a nuestros hábitos alimenticios y demás. Bueno, ¿cómo nos preparamos desde temprana edad, doctora? Porque ahí está el punto. Excelente. Entonces, el mensaje ya lo he transmitido, pero a ver si me inspiro para darle de una manera bien clara y nítida. Desde la familia, desde el seno materno, desde la casa. Te miro como mujer joven, miro a todos los presentes como posibles padres jóvenes. Desde que el niño está lactando, primero que todo, que nazca con el peso adecuado al nacer, que nos nazca un niño macrosómico o grande, porque ya tiene resistencia a la insulina. Cuando el niño empieza a crecer y a lactar el niño lactante y el niño preescolar, hay que generar buenos hábitos de alimentación balanceada. Solamente una harina por comida, ojo con las porciones, porque los colombianos creemos que una porción de arroz es el plato lleno. Y medio plato, medio plato. Voy a esquematizar, no sé si este papel me ayude, pero si tengo un plato, yo tengo que solamente consumir la cuarta parte, o sea, el 25%, la porción de carbohidrato harina, llámese arroz, papa, yuca, pasta, es O, no es I, ¿cierto? Vamos a comer la otra cuarta parte, la porción de proteína, que es el pollo, o el pescado, o la carne, o el huevo si no hay más, ¿cierto? O el grano, por ejemplo un garbanzo, una lenteja, y el 50% que me queda, tengo que consumir vegetal fresco, o sea, llamada ensalada bien limpia, bien lavada, ¿cierto? Y vegetal cocinado, es decir, que el 50% van vegetales crudos y cocinados, y la porción de harina que nos comemos 3 y 4, vamos a bajarla a una. Esa es la primera parte, dieta balanceada. Segunda parte, ejercicio, ejercicio es actividad física programada, ya comenzó la ciclovía, se está incrementando en Bogotá, problema de seguridad, pero podemos caminar, podemos hacer diferentes actividades programadas, llamadas ejercicio, y tenemos que hacer lo mínimo 150 minutos a la semana. El tema es no estar inactivos, hay que buscar la manera. Tenemos que usar escaleras de verdad, como no digo yo las eléctricas, las de mentira, dejemos de usar ascensor, los jóvenes usan ascensor de un piso para otro, incluso para bajar del 2 al primero, del segundo al primero. Hay que esto, hablamos siempre como una balanza, como el banco. Lo que entra hay que gastarlo, ¿cierto? Lo que me consumen calorías, tengo que gastarlo, porque si me quedo quieto viendo televisión, y con paquete de papa frita en el computador o en el televisor o en el trabajo, entonces compulsivamente como y como y como el balde, perdón que diga, pero usan el balde de maispira para ir al cine, horror. Esos hábitos son completamente deleterios, o el famoso uso del refill que ya pasó en Estados Unidos, ¿no? Rico, la gente se emocionaba porque le daban relleno, entonces iba y rellenaba su vaso de gaso, se tomaba litro y medio por persona. Eso es lo que no se puede hacer. Entonces, resumiendo, dieta balanceada, ejercicio, educación en el hogar, si mi papá o mi abuelo o mi tía tienen diabetes, todos empezamos a saber qué es lo que debemos comer, balanceado no es aguantar hambre. Y es que podemos repartir las comidas, porque el otro error de los colombianos es que por situación familiar o de trabajo o de estudio, no comen bien en el día y llegan a las 10, 9 de la noche a comerse la bandeja. A comerse el super plato así para llenarse. Super plato para ir a dormir. No para alimentarse, para llenarse. Entonces hay que, prodigios básicos, hay que desayunar como un rey, almorzar como un príncipe y comer como un mendigo, dicen los dichos sabios. Entonces no puedo comer, irme a la cama. Muy bien, doctora. Más claro, creo que no pudo haber quedado, sí, ese ejemplo que usted nos acaba de dar, de cuáles son las medidas que nosotros debemos tener en cuenta. Ojo esos factores de riesgo porque son bien importantes y una cosa fundamental que ha dicho la doctora también y es que eso debe empezar en la familia, allí, desde que estamos, desde que nacemos prácticamente. Vamos a ver cómo se está moviendo este tema en redes sociales. Hoy estamos hablando de la diabetes, cuál es, qué es, cómo se diagnostica, cuáles son esos síntomas y quiero saber ya, Salman, qué está preguntando la gente en nuestros tuiteros allí en las redes. ¿Qué tal? Con las muy buenas tardes, Suselena, para ti y para nuestra invitada. Así es, con el hashtag en directo capital ya están opinando las personas porque quieren tener muy claros los conceptos y los consejos que nos están dando en este momento. La primera pregunta nos la hace Andrea y dice, ¿cuáles son las mejores maneras de prevenir la diabetes tipo 2? Ya nos han dado algunos consejos, pero ella quiere algo mucho más puntual. Nos dice también otra de las personas en la tarde de hoy, con el hashtag en directo capital, ¿qué tanto sirve aumentar el consumo de fibra para prevenir la diabetes? Esta pregunta no la hace Antonio. La última pregunta que tenemos en la tarde de hoy es de María y dice, ¿sufro de constantes mareos, mucha sed? ¿Pueden ser síntomas de diabetes? Ya nos dijeron algunos síntomas y este es un tuit bastante importante. Y por último les comparto un tuit que estaba compartiendo hoy, para que la redundancia de la Secretaría de Salud de Bogotá, en donde con la campaña corazón al día y teniendo en cuenta el día de la diabetes, nos hacen énfasis en los dos tipos de azúcares, los naturales que vienen con las frutas y vegetales y también las procesadas que son las que comemos muchas veces en ese tipo de golosinas que constantemente estamos picando en el día, Luz Helena. Sigamos con nuestra invitada y con este importante tema. Bueno Salma, bien interesante como siempre la opinión de la gente que para nosotros es muy importante y gracias a ti también por tener en cuenta y recopilar todas esas opiniones de nuestros tuiteros. Vamos a responderle a uno de estos tuiteros, doctora, que tenía que ver con el consumo de fibra, pero después de la pausa. Vamos a hacer una pausa, antes de la pausa, el dato. Aquí está el dato de en directo hoy. De acuerdo con estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes, en el 2045 habrá en el mundo 700, oigan bien, 700 millones de personas afectadas con esta enfermedad. Es un dato que nos muestra la magnitud, digamos el panorama, una cifra bien interesante para que la tengamos en cuenta de lo que significa la diabetes no solo en Colombia, en el mundo. Pausa y regresamos. Él te hace feliz, haz lo mismo por él. Ven a Expopet y disfruta las actividades y espectáculos del 23 al 26 de noviembre en Corferias. Más información en expopetcolombia.com. Te esperamos. El programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. En colaboración con Buster Internacional y el Consejo de Empresas Americanas, se ha adelantado un proyecto que promueve iniciativas económicas para la reconciliación. Queremos crear una cultura de paz y reconciliación en el país. Nos hemos concretado a llevar a cabo nuestro empeño en barrios del sureste de la ciudad. Pero acabamos en un inminuto de concretar un diplomado que ha capacitado a funcionarios de radios comunitarias en difundir respeto, comprensión, reconciliación y paz por todo el país. Como dice el Evangelio, queremos ser felices artesanos de paz. Usted puede serlo. Hable de la paz. Empeñese en conseguirla en su hogar, en su vida, en sus relaciones con el prójimo y en sus relaciones con Dios. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Él te hace feliz. Haz lo mismo por Él. Ven Expopet y disfruta las actividades y espectáculos del 23 al 26 de noviembre en Corferias. Más información en expopetcolombia.com. Te esperamos. Por favor, yo necesito que alguien me ayude, por favor. Tú eres un mejor amigo. Necesitamos que nos ayudes. ¿Qué chismariquenada? ¡Cállese! ¿Qué es? ¿Qué dos brazos? ¿Qué es? ¿Y desde cuándo le importa tanto cuándo? ¿Dónde estaba usted cuando yo estaba? ¿Usted la dejó sola? Canal Capital está en todas las localidades de Bogotá. Y creó un puente entre los ciudadanos y las autoridades locales con Véngaselo Arreglo. Este sector de la carrera sexta es supremamente oscuro. Los carros no respetan esa flecha que está ahí hace un montón de tiempo. Así que Diego Heredia se toma las calles de la ciudad para ir de la denuncia a la solución. Me comprometo con usted y con la comunidad a ponerle coto a esto. Gracias a programas como el tuyo que nos ayudan a evacuar estas situaciones incómodas para todos, así tan rápido y tan fácil. ¿Tiene una denuncia? Escríbale al correo vengaseloarreglo arroba canalcapital.gov.co o comuníquese al 310-263-0927. Véngaselo Arreglo, todas las mañanas en Despierta Bogotá. No te lo pierdas. Somos Canal Capital. Muy bien, siete de la noche, tres minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo. Hay un tema bien interesante del que estamos aprendiendo mucho y que tiene que ver con nuestra salud. Es el tema de la diabetes. Estamos aprendiendo a saber qué es, cómo identificarlo, cuáles son sobre todo esos factores de riesgo que tenemos que tener muy en cuenta para poder prevenirlo, para poder prevenir que llegue a nuestra vida esta enfermedad. Quedamos en punta con la pregunta de un tuitero que decía que si consume fibra, doctora, ¿podría mejorar o ayudar al tema de la diabetes? En el sentido de la fibra es muy importante, perdón la pregunta, porque si consumimos fibra que está en los vegetales, eso nos va a dar sensación de plenitud o de llenura para que consumamos menos cantidad. Entonces, así como explicábamos lo del 50% 25-25, en la fibra que consumimos en un almuerzo, podemos darnos el lujo de aumentar la porción de lechuga, de ensaladas, y nos favorece sentirnos satisfechos o llenos. De otro lado, la fibra se ha dicho que tiene muchos beneficios, no solamente el consumir fruta y verdura fresca, van las vitaminas, va la fibra para el componente digestivo o motilidad intestinal, y por eso en realidad, si consumimos mucha fibra, podríamos contestarle así al oyente, podríamos favorecer en ese sentido, consumiendo menos calorías, favoreciendo menos la subida de peso. Muy bien, vamos a la línea, hola, buenas noches. Hola, si lo tenemos. Hola, buenas noches. Ahí parece que está, ahí parece que está el televidente. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mi nombre es Jairo Gutiérrez. Hola Jairo, cuéntanos. Soy diabético declarado insulodependiente. Mi pregunta es, ¿cuáles frutas realmente son buenas para consumir un diabético y qué frutas realmente nunca se deben consumir? Muchas gracias. A ti, por comunicarte con nosotros. ¿Qué frutas sí, qué frutas no? Entonces, estamos en el paraíso tropical, tenemos frutas todo el año, de tal manera que las que tienen más cantidad de azúcares, como por ejemplo, el banano, las uvas, la manzana o un mango de azúcar, que se llama así por ser de azúcar, si tienen las frutas, como quien dice, menos recomendadas o si las consumimos en una porción muy pequeña. Pero de ahí para allá, el oyente que tiene diabetes puede rotar mil cantidades de frutas. Todos mencionamos, por ejemplo, un cítrico, una papaya, una piña. Lo importante también son las porciones. Las porciones, porque la gente se le dice, coma fruta y cree que se puede comer la papaya entera. No, es la porción en el plato pequeño que puede consumir de fruta. No sé si más o menos de respuesta. Claro que sí. Tenemos otra llamada. Tengo varias preguntas acá, pero quiero darle prioridad a nuestros televidentes. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Gracias. Sí, quería preguntarle a la doctora lo siguiente. Tengo un chico que fue diagnosticado con diabetes desde los 9 años, pero a la mayoría de edad le abandonó los medicamentos, que era metformina. Afortunadamente nunca utilizó insulina. Mi pregunta es con la doctora, él hace deporte, se cuida en su alimentación porque le agrada mucho comer vegetales y frutas, pero cuando no estoy presente, obviamente como mamá que controlo, me come dulces, gomitas, todo lo que no debe. Obviamente ya sí era difícil controlarlo cuando era un chiquitín, ahora peor que es un adulto. Entonces fue a la EPS de él que me di más y el doctor que lo vio le dijo, no, es que usted está curado de la diabetes. Entonces él abandonó medicamentos y todo. Bueno, listo, doctora. La pregunta es confusa, ¿no? Primer paso hay que aclarar si tiene o no tiene diabetes. Porque dice que tenía diabetes desde los 9 años, entonces primer paso, mi recomendación es vaya al médico, si hay alguna duda vaya al especialista. Pero que se haga el control y los chequeos, ¿no? Su glucemia, su hemoglobina glicosilada, que valoren bien exactamente cómo está todo, cómo están los órganos, riñón, que ya estábamos hablando contigo, corazón, pies, para que viene realmente que no tiene diabetes. Porque no entiendo a la persona, a la mamá que dice que ya no tiene diabetes y que está curada. Entonces primer paso hay que aclarar ese punto. Y segundo paso, así no tenga diabetes, supongamos que no la tiene, pues nuevamente hay que educar a los niños en el sentido de los hábitos de una comida saludable. Hay que hablar, hay que dialogar. Y yo diría que en el mercado, y pienso en muchas de las nutricionistas que desafortunadamente deberíamos tener aquí una nutricionista al lado, no la hubo, en el mercado comienza la educación en casa. O sea, cuando vamos al mercado no tenemos que comprar las gomitas y los chicles y los dulces. Y todo eso que el niño va a buscar como la golosina a comerse las escondidas de la mamá. Hay que conversar con él y hay que darle el modelo de ejemplo de la casa del tipo de alimentación. Eso precisamente hablábamos en un programa pasado, doctora, que teníamos acá a una nutricionista que nos explicaba precisamente eso. Somos nosotros quienes educamos a nuestros hijos porque los llevamos al supermercado. Ellos obviamente ven y con el ejemplo están viendo lo que el papá y la mamá están comprando. Doctora, yo quiero que, porque ya nos queda poco tiempo para que vayamos también desarrollando otras preguntas. Y es el tema de qué otras complicaciones se pueden presentar con la diabetes. Qué enfermedades están asociadas a la diabetes y hasta qué. Y cuándo llega ese momento en que se puede dar incluso la amputación de alguno de los miembros de una persona. Rápidamente tenemos pocos minutos, ¿cierto? Entonces tenemos que evitar y prevenir el desarrollo de lesiones de órgano blanco que van desde la retina. Por eso cuando un paciente se diagnostica con diabetes tipo 2, las guías nacionales e internacionales dicen que yo médico general o el que sea, familiarista o internista, debo mandar de inmediato al paciente al oftalmólogo. ¿Para qué? Para que le haga una buena evaluación de fondo de ojo y mire realmente cómo está la retina, cómo está el cristalino, y proceda así que hay que seguir avanzando si encuentra algún grado de retinopatía diabética. Me voy entonces rápidamente al riñón. El riñón es un órgano muy silencioso y desafortunadamente el paciente se da cuenta cuando tiene una nefropatía, se llama así diabética, avanzada de daño de enfermedad renal. Entonces el paciente tiene que pedir a su médico que le pida la creatinina. Hay que hacer hoy en día, todos los médicos deben hacer el cálculo de la tasa de filtración glomerular y una cosa que se llama el coeficiente de albuminuria creatinuria en una muestra de la adorina para saber el grado de nefropatía, o sea, cómo está filtrando el riñón y si tiene o no pérdida, para que me entienda el público en general, de proteína. Pasemos a las extremidades por cuestión de tiempo, ¿cierto? Entonces tenemos que hablar de extremidades diabéticas. Hay un problema que es múltiple, pero se dice que la extremidad tanto manos como pies, sino que las manos no cargan el cuerpo sino los pies y además tenemos el problema del zapato inadecuado, el zapato que aprieta porque no compramos el zapato de acuerdo al pie, sino para lucir la moda, particularmente las mujeres. Entonces el paciente tiene una neuropatía sensitiva, no percibe el dolor, no percibe la costura de la media, no percibe la costura del calzado, no percibe incluso una piedrita o una tachuela y el paciente puede lesionar el pie y causar una úlcera. Cuando el paciente tiene esa polineuropatía que a la vez es sensitiva, es motora y es lo que llamamos autonómica, pierde sudoración, pierde los vellos de los pies y va acompañado de un componente múltiple, que es también el daño no solamente de los nervios en los pies, sino el daño de la vasculatura, porque en el mundo real el paciente tiene además hipertensión, tristemente siguen fumando a pesar de tener diabetes e hipertensión y pueden tener oclusión, no se tapan para que me comprendan las arterias. Muy bien, muy bien. Más o menos. Sí, señora. Voy llegando a la amputación, que debemos prevenirla. Bueno, vamos a la línea, ¿cierto? Tenemos otra llamada de un televidente. Bueno, vamos a la línea. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, doctor? Hágame un favor. Yo quiero saber cuál es la diferencia que tenemos entre la degluden y la insulina apidra. Esta me ha resultado mal la degluden porque yo soy diabético hace 23 años y tengo múltiples complicaciones como tema de insuficiencia renal, tensión alta y etc. Quisiera saber cuál es la diferencia de este medicamento. Gracias. ¿Entre cuáles medicamentos? No sé si producción alcanzó a... ¿Degluden? ¿Degluden? ¿Y a fibroso? ¿O si lo tenemos todavía? Sí. Buenas noches. Señor. Mire, para poderle responder bien, ¿cuál es la diferencia entre él? ¿Cuáles son los medicamentos? Yo quiero saber qué diferencia tenemos entre la degluden y la apidra. ¿Degluden? Sí, ok. Entonces, el paciente me dice que tiene diabetes y me está hablando que les explique las diferencias entre los diferentes tipos de insulinas análogas. Las insulinas clásicas o viejas eran la insulina NPH o lechosa rápidamente y la cristalina. Pero después, por la biotecnología, se han desarrollado insulinas análogas que se dividen de corta o rápida acción y acción larga. La insulina de acción larga en Colombia están disponibles la insulina glargina, la insulina de temir y la insulina de gludeca. Cuando yo digo de larga acción, es que están durando para aplicarlas cada 24 horas rápidamente. Y la otra insulina que él me nombra, que es la piedra, me está nombrando un nombre comercial. Entonces, hablamos de la esparta, de la glulicina, que es la piedra y de la listro. Las insulinas de acción rápida, quiere decir que el paciente se la pone por vía subcutánea, ¿cierto? Y actúa en manera prácticamente inmediata, en 5 a 15 minutos. Doctora, ¿es posible llevar una vida normal con la diabetes? ¿Podemos? Yo estoy convencida que sí. Primer paso, ojalá, si tenemos el antecedente, no llegara a tenerla. Y si la tenemos, diagnosticarla lo más tempranamente, proceder a manejarla con esquema nuevamente de ejercicio, dieta, estilo de vida saludable. El paciente que tenga monoglobina glicosilada, por ejemplo, un adulto muy joven de 30 años, que los hay, hombres o mujeres, con glicosilada de 8, la meta es llevarlo a 6,5. Entonces, podemos tratarlo con antidea venticoral y es reorganizar la vida, reorganizar los hábitos, aprender a comer no para un mes ni un semestre, sino el resto de la vida. Muy bien, doctora. La tendríamos aquí mucho tiempo más. Seguramente la vamos a volver a invitar. Cuando quieran. Claro que sí. Gracias por acompañarnos. Hay un tema que me quedó sonando y es que los síntomas de, es decir, es una enfermedad, la diabetes es una enfermedad sintomática. Entonces, ojo con esto. Se pueden pasar muchos años y nosotros no saber que tenemos la enfermedad. Entonces, vamos a hacernos los chequeos, vamos a hacernos los controles, el examen de la glicemia, por ejemplo. Empecemos por ahí y hablando con nuestro médico. En directo también se ha sumado la conmemoración del día de la diabetes y lo hemos querido hacer así, con esto, con información útil que nos pueda servir a todos para prevenir, controlar y tratar esta enfermedad. Nos vemos mañana con otro tema de interés aquí en directo. Buenas noches.